Múve, múve La le prometo por mi honor Ven a bailar esta polca Jesucita, por favor, un honor para mí Que la baile con usted, si es así Yo le juro respetarla, no volver a molestar Te le prometo por mi honor Yo sí bailaré Platicaré tantas cosas bonitas del amor Y usted me aceptará Y ya lo verá Sí, señor Y ya comenzó la pachanga Con sotola, quien parral con cuidado Chuyita, no le vayan a pensar Yo sugiero que no fuéramos a casa Cuando menos a la plaza Pa' poderla llovesar Y ya comenzó la pachanga Con sotola, quien parral con cuidado Chuyita, no le vayan a pensar Yo sugiero que no fuéramos a casa Cuando menos a la plaza Pa' poderla llovesar Así se baila, señores Ven a bailar esta polca Jesucita, por favor, un honor Para mí que la baile con usted Si es así, yo le juro respetarla No volver a molestarla Le prometo por mi honor Ven a bailar esta polca Que suscita, por favor, un honor Para mí que la baile con usted Si es así, yo le juro respetarla No volver a molestarla Le prometo por mi honor Yo sí bailaré Platicaré tantas cosas bonitas del amor Que usted me aceptará Ya los verá Sí, señor ¡Esto es lo que no 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 es lo